El Machine Learning es una de las tecnologías más importantes de nuestro siglo y nos permite desarrollar una serie de aplicaciones de muy alto impacto. En Machine Learning con Python aprendemos muchos de los algoritmos de Machine Learning utilizando el lenguaje de programación Python y en particular el motor de inteligencia artificial TensorFlow. En este curso aprenderemos la forma analítica en que se construye la inteligencia artificial y los diferentes algoritmos que podemos utilizar tanto en clasificación de información como en sistemas de predicción.